Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar tinga de pollo y yo tengo 2 pollos cocidos, 5 jitomates, 3 chiles guajillos, 5 dientes de ajo grandes o 10 medianos, una cucharada sopera de cominos enteros, una cucharada sopera de pimienta molida, media lata de chiles chipotle, 2 cebollas. Entonces yo voy a utilizar una morada y una blanca, de preferencia debe de ser blanca, pero yo se me terminó la blanca y la única que tenía era esta y esta es la que voy a utilizar. Una taza medidora de salsa catsup, aceite para freír y sal al gusto. Y también vamos a necesitar caldo de pollo cantidad necesaria. Vamos a tostar los chiles. Ya están, los vamos a retirar y continuamos con los jitomates, pero yo le voy a poner papel aluminio porque no quiero que se queme la cazuela. Ya usted si decide ponerlos directamente, está muy muy bien. Mientras tanto picaré la cebolla y deshebraré el pollo. Por acá en una cacerola con aceite, una cucharada de las de guisar. Vamos a sofreír la cebolla. Ya tengo todo listo. Ahora en el vaso de la licuadora a poner los jitomates. También los chiles, que ya los tengo perfectamente lavados y sin semillas. Los ajos, los cominos, la pimienta, los chipotles, el caldo de pollo. Y vamos a llevar a moler todo muy bien. Por acá la cebolla ya está transparente. Vertemos el batido. Y yo le voy a poner un poquito más de caldo de pollo aquí al vaso de la licuadora para enjuegarlo. En total lo que le he puesto de líquido son 3 tazas de caldo de pollo. Enseguida le voy a integrar la salsa catsup. Voy a ver cómo quedó de sal. Le falta un poquito. Y si usted se pregunta si queda dulce por la salsa catsup, no queda dulce en absoluto. Al contrario, toma un sabor delicioso. Ya está hirviendo. En este momento, integramos el pollo. Lo quiero más jugoso. Le pondré una taza más de agua. Perdón, de caldo de pollo. Son tazas de las medidoras. Lo tapo y lo dejo que hierva muy bien. Ya está. Le apagaré y la dejaré reposando 10 minutos antes de servir. Se puede servir como platillo fuerte. O se puede servir en tostadas. O también se pueden hacer quesadillas, fritas. Sopes gorditas. Y así quedó este delicioso platillo. Está bien sabroso. No quedó picante. Tiene un ligerito sabor nada más a picante. Gracias. Yo espero que esta receta haya sido de su agrado. Les mando un fuerte abrazo. Les invito a suscribirse. A compartir mis videos. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión.